El helicóptero La gente la expectativa de los 10 helicópteros que van a volar a la misma vez Puede ver la gran cantidad de gente como se esta poniendo Estamos esperando que pase el tren para que así no haya problemas de golpear a la maquina del tren El comando de helicóptero 10 a la vez